Buenas tardes, gracias por podernos dirigir al pueblo hondureño. Básicamente nuestra intención o nuestra preocupación como colegio es determinar con certeza cómo fue el manejo de los recursos, porque nosotros en su momento en el pronunciamiento lo hicimos ver que como colegio profesional, en conjunto con otros colegios profesionales relacionados en el tema de infraestructura, ya ofrecimos toda nuestra asesoría técnica para poder desarrollar soluciones a corto plazo y que estuvieran accesibles a la parte económica. Lastimosamente en aquel momento, porque eso fue como a finales de marzo, todavía la crisis venía empezando, no estaba tan fuerte, solo se nos dijo que iban a buscar otras soluciones y nos dejaron al margen, y después ya solo quedamos manejando las diferentes mesas o apoyando las diferentes mesas institucionales con el gobierno y con otras instituciones privadas y públicas de otros organismos para lo que eran las normas de bioseguridad y el reinicio de la parte de economía inteligente en la parte de infraestructura. Pero ya quedamos completamente al margen de lo que eran los proyectos de hospitales en ese momento. Ingeniero, ¿cuáles fueron las recomendaciones que ustedes como colegio de ingenieros realizaron ahí en vez en su momento? Las opciones que nosotros les ofrecimos eran anteproyectos de soluciones de sistemas constructivos que podían desarrollarse en forma rápida, eficiente y accesible en costos. No fue un pronunciamiento, inclusive esa propuesta no fue solo el Colegio de Ingenieros, estuvimos con el Colegio de Arquitectos, el CIMEC, porque sabemos que hay diferentes profesionales que tienen que estar relacionados en este tipo de proyectos. Hicimos unas propuestas y solo se nos dijo que ellos ya tenían otras alternativas y desconocíamos pues cuáles eran hasta que ya salieron públicamente las cosas que ya todos conocemos. ¿Qué sale más barato? Son 48 millones de dólares que se le entregó sin una garantía a esta persona para que trajese o para que traiga los hospitales al territorio hondureño. ¿Pero qué sale más barato? ¿Haber hecho esta transacción o haber construido hospitales aquí en diferentes puntos de que ustedes le propusieron esta opción o comprar un edificio, hacer mejoras a edificios? ¿Le propusieron ustedes a INVES para evitar tanto gasto de dinero y que las obras quedaran para el pueblo hondureño de forma permanente? Este es un informe especial. Mire, es una pregunta interesante porque lo de costo a veces puede ser relativo porque si hubiera sido una solución que nosotros por decir algo nos hubiéramos demorado en nuestras soluciones que planteamos, tres meses y la solución hubiera sido más cara pero hubiera dado una respuesta en un mes quizá hubiera sido mejor, aunque era un poquito más cara no se puede valorar la pérdida de vidas humanas y la salud del pueblo hondureño. Pero en este caso, donde las opciones que nosotros les ofrecimos eran soluciones que ya hubieran estado construidas, se lo puedo garantizar y le puedo garantizar 100% que el costo hubiera sido mucho menor que lo que se terminó invirtiendo y que todavía no nos está generando ningún beneficio al pueblo hondureño, sin hablar del derrame económico que tan afectada está la economía que hubiéramos logrado al haber hecho esto con toda la mano de obra hondureña porque al final es la mano de obra hondureña la que hace estos proyectos. En estos proyectos que vemos aquí en la capital de la República Inmediaciones del PANI o allá en San Pedro Sula ustedes también están haciendo su aporte porque los predios ni siquiera están habilitados y estamos hablando que ya hoy es 1 de julio se espera para mediados de este mes de julio que puedan llegar los hospitales si es que llegan ustedes están haciendo también su aporte o de qué forma ustedes están colaborando con INVES y con quién ahora que supuestamente Marco Bográn pues ya no es representante de esta institución. Este es un informe especial Mire, hasta ahorita no sé que hay empresas muchas empresas reconocidas del gremio que han estado trabajando en este tipo de proyectos de implementación o adaptación de las áreas previo a la instalación de estos hospitales modulares pero nosotros ahorita como gremios quedamos completamente al margen más bien nosotros por buscar la transparencia de los recursos y todo vamos a hacer de nuestra parte algunas investigaciones buscando pues conocer con certeza pues de que todo se haya hecho bien y buscar la transparencia de cada una de las inversiones que se haya desarrollado a la fecha para ver si en efecto pues en su momento poder decir si se hizo bien en tiempo y forma entendemos que algunas de estas adaptaciones o trabajos preliminares ya se ejecutaron y se supone que al venir estos hospitales pues ya van a estar listos algunos de ellos no los conocemos ahorita el alcance de cada proyecto en específico porque son siete y algunos tenemos algunos planteles ya están listos estamos en ese proceso de reiniciar la investigación ya de ese punto en específico y con la expectativa que en efecto lleguen estos hospitales Yo finalizo a pesar de lo dálmata que se ve este proyecto de INVES ¿ustedes van a seguir colaborando con ellos? Mire, ese es un compromiso que nosotros tenemos con el pueblo hondureño ¿verdad? La mayoría de nosotros pues aquí tuvimos la bendición de estudiar en nuestro país y lo menos que podemos hacer nosotros como gremios, como profesionales como conocedores del área es devolver un poco dando la asesoría indistintamente en qué institución o con quien sea estamos en completa y absoluta disposición de apoyar técnicamente hasta donde podamos en cualquier tipo de obra que sea en beneficio para el pueblo hondureño Muy bien, muchísimas gracias a usted ingenieros